A través de mi solo ambiente lo que hemos hecho es hacer una supervisión a través del OEFA, que es nuestro organismo supervisor de todas las entidades. Ya han identificado 35 puntos críticos y esperamos y exhortamos realmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima a que tome las medidas urgentes. Porque lo que no queremos es que esta situación lleve a un riesgo sanitario, que sí ya pondría en riesgo a la población. Así que esperamos que en los próximos... Sobre estos puntos críticos en particular, ¿qué podría significar en un futuro a corto plazo el tener estos puntos donde no se ha recogido la basura, mucha ya está en estado de descomposición y también los vecinos piden que se pueda recoger lo más grande posible? Sí. La acumulación de residuos sólidos afecta especialmente por la acumulación de materia orgánica, que es la materia que comienza a descomponerse. Y lo que se ha identificado son puntos críticos, es decir, donde se están acumulando los residuos. Y es por eso importante... ¿Se tiene un tonelaje de repente a una persona? Ah, no. Todavía no te puedo dar ese dato. Pero estos 35 puntos críticos lo que nos están diciendo es que si no se toman medidas inmediatas por parte de la Municipalidad Metropolitana, esto puede convertirse en un foco infeccioso. Ese foco infeccioso puede afectar a la población. Así que el OEFA lo que está haciendo es supervisar. Hoy día van a salir a supervisar y esperamos no llegar a las sanciones que tiene que adoptar nuestro organismo de supervisión y fiscalización. Ministro, en el sector se han comunicado con el alcalde de Lima. ¿Ha habido diálogo con relación a que en el futuro puedan subsanar estos problemas que se están conservando en la capital? Ha habido una comunicación de nuestro órgano supervisor para que se tomen y se adopten mejor las medidas inmediatas. Lo que no esperamos como ministerio es que se llegue a un riesgo sanitario, que sería lo más complicado y eso sí acargarían responsabilidades por parte de la autoridad local.